Es martes coqueto y habrá un día lluvioso en la Ciudad de México. Así es, la temperatura máxima es de 25 grados y la mínima es de 14. El índice de radiación solar es de 11. Tepic tendrá lluvias desde temprano. Se pronostican temperaturas máximas de 29 grados y la mínima es de 21. El índice de radiación solar está en 10. En Durango habrá un cielo seminublado la mayor parte del día. Las temperaturas máximas 31 grados y la mínima 16. El índice de radiación solar está en 11. Zacatecas también esperan un cielo gris. Las temperaturas se prevén de 28 grados a la máxima y 12 en la mínima, con 11 en el índice de radiación solar. Aunque el sol no esté tan presente o no sentimos calor, la radiación solar continúa lastimando nuestra piel diariamente. Es muy importante cuidar y protegerla, incluso si nos encontramos en un lugar cerrado, como la casa o la oficina. Es de suma importancia no olvidar que la radiación solar traspasa las nubes y las ventanas, provocando arrugas prematuras, manchas, entre otros. Por eso nuestro mejor aliado para tener una piel joven y bella es usar a diario un protector solar. Continuamos con la información más fresca, donde más, aquí con Luis Lara.